Vamos a ir empezando, ¿vale? Bueno, yo soy Pilar Núñez, soy la persona responsable del programa educativo de la Universidad de Granada y el programa educativo es el organismo que ha organizado esta conferencia. Este año, aprovechando que la pandemia nos tiene a todos sin poder salir, hemos estado dándole vuelta a qué actividades podíamos ofrecer a los centros educativos que sirvieran para mantener la actividad cultural, la actividad de ampliación del conocimiento y al mismo tiempo también para salir un poco de la rutina de que no todo sea clase porque necesitamos otro tipo de cuestiones. Entonces, en principio, se nos ocurrió un ciclo de conferencias que titulamos la UGR, la Universidad de Granada va al instituto, que pretendía, pues eso, contar cosas por parte de profesorados o estudiantes de la universidad sobre qué se investiga aquí, qué edificios históricos tenemos, sobre investigaciones que se hacen en literatura, en arte, en música, en poesía, en muchos aspectos. No nos atrevimos a sacar conferencias para alumnado de primaria porque nos pareció que a lo mejor esa actividad no os podía gustar, que podía ser más aburrida para vosotros. Pero, al final, pensamos que si somos capaces de buscar temas culturales, pero también a menos que os interesen, ¿por qué no van a poder asistir los alumnos y las alumnas de primaria a conferencias? Así que hemos decidido poner en marcha otro ciclo que se llama La UGR va al colegio. Y empezamos hoy con este ciclo de conferencias. Esta idea de la primera conferencia se le ocurrió precisamente a la persona que la va a dar, que la tenéis por ahí. Es la profesora María Santa Marina, que es profesora de didáctica de la lengua y la literatura, da clase a estudiantes de magisterio, que serán en un futuro vuestros maestros y vuestras maestras, y además es la técnico, junto con Isabel, que anda por ahí también, aunque no tiene la cámara conectada, del programa educativo. Bueno, María sabe mucho de literatura infantil. Ah, ahí está Isabel, ha abierto la cámara para que la veáis, aunque lleve mascarilla para que la veáis. María sabe mucho de literatura infantil, pero si hay algo que a ella le gusta dentro de la literatura infantil, es Mary Poppins. Supongo que como todo el mundo, primero todos vimos la película, la película original con Julie Andrews, y luego que es una película preciosa, divertida, original, si no la habéis visto ya estáis tardando. Y luego descubrimos que la película se basa en un libro de una escritora poco conocida, quizá un poco rara, era una mujer a la que no le gustaba mucho la fama, no quería ser muy conocida, y la verdad es que no fue conocida porque ella no quiso, porque con el éxito que tuvo la película podía haber sido una famosa de primera marca. Bueno, pues María, como he dicho, es una auténtica experta en Mary Poppins. Tanto la película como el libro tienen una serie de valores, de curiosidades, de contenidos que nosotros hemos creído que vale la pena que os contemos. De manera que esto sea una conferencia, pero una conferencia amena, distraída y curiosa, ¿vale? Y por eso María la ha preparado para vosotros. Así que, para no robarle más tiempo, vamos a empezar ya, y como sabéis, cuando terminemos, si queréis hacer alguna pregunta, o bien abriendo el micrófono, si la clase os funciona, o bien a través del chat, pues no tenéis más que plantearlas y dedicaremos unos minutitos a contestar esas preguntas. ¿Os parece? ¿Estáis todos y todas preparados? ¿Sí? Por ahí hay alguno que está súper preparado. Pues venga, muchas gracias a vuestras profesoras y a vuestros profesores por haberos apuntado a esta actividad. Sin ello no podríais asistir. Y esperemos que os resulte a todos, por lo menos, agradable y entretenida la charla. ¿Vale? Pues venga, empezamos. Bueno, como ha dicho Pilar, a mí me encanta Mary Poppins, ¿no? De hecho, creo, he puesto detrás, aquí encima, unas cuantas cosas. Pero precisamente Pilar y mi amiga y compañera también, Isabel, lo sabe que tengo muchísimas más cosas de Mary Poppins. Porque, bueno, yo vi la película cuando era muy pequeñita, la primera película, porque hablaremos al final también, porque actualmente hay dos películas sobre Mary Poppins. Y desde que vi la película, pues me pareció, como ha dicho Pilar, una película muy divertida, una película muy bonita, en fin, a mí me encantó además el personaje, ¿no? De Mary Poppins. Y después de ver la película, pues descubrí, como ha dicho Pilar, que en realidad Mary Poppins es, ante todo, un personaje de un libro. O sea, Mary Poppins no es la protagonista solamente de la película, sino que la película se basa en unos libros de una escritura que también vamos a conocer. Voy a compartir la presentación que he preparado para que poco a poco veáis también imágenes y algunos vídeos que os he puesto. Si tenéis, a medida que avancemos, queréis hacerme alguna pregunta, también podéis hacerlo. Bueno, y lo primero es, claro, el título de la charla, ¿no? O de lo que os quiero contar es precisamente eso que vamos a hacer. Vamos a dar un paseo con Mary Poppins y lo vamos a hacer a través de los libros de Mary Poppins, aunque luego nos detengamos también en esas películas, pero lo principal es conocer que Mary Poppins es un personaje de libro. Y vamos a ver también, bueno, antes de todo, quiero preguntaros, necesito un poquito de la presentación porque necesito preguntaros algo. ¿Cuántos de vosotros habéis visto la película de Mary Poppins? ¿Alguna de las dos? Levantad la mano. Vale. Isabel también. Vale, ¿alguna de las dos? Vale, bien, bien. Eso es importante que lo sepa. Bueno, pues lo que vamos a conocer también, o lo que os quiero contar un poquito también, es las diferencias que hay entre la Mary Poppins del libro y las Mary Poppins de las películas de Disney. ¿Qué os voy a contar? Os voy a contar quién es Mary Poppins, cómo es Mary Poppins. En segundo lugar, el nombre de Pelle Travers, que os diré quién es, o imagináis, supongo un poco, Pelle Travers es la autora y la creadora de Mary Poppins. ¿Qué libros son los que tenemos de Mary Poppins y Mary Poppins en el cine? Bueno, lo primero es, lógicamente, saber quién es Mary Poppins. ¿Quién es Mary Poppins? Que además, ya os digo, quién es Mary Poppins en los libros y quién es Mary Poppins en el cine. Tanto en los libros como en el cine, Mary Poppins es un personaje, una niñera de Inglaterra y que, bueno, pues nosotros la conocemos, sobre todo en la película, porque va a cuidar a los hijos de los señores Banks, de la señora y el señor Banks. Por lo tanto, Mary Poppins es la protagonista de los libros de Pelle Travers. Ahora os diré qué significa Pelle, ¿vale? Es una niñera mágica y que nace en Inglaterra. No sabemos exactamente en qué sitio, pero sí sabemos que nace en Inglaterra. Mary Poppins, además, llega a través del viento del este a casa de la familia de los Banks en Londres y allí se encargará de cuidar a los hijos del señor y de la señora Banks, Jane y Michael. Veréis que, o ahora os explicaré, que en el libro es diferente. No son dos, sino que son tres, los hijos del señor y la señora Banks, aunque, bueno, en esencia, lo más importante es que Mary Poppins, tanto en el libro como en las películas, es una niñera mágica y que enseña muchas cosas a los niños a través de la magia. ¿Y cómo es Mary Poppins físicamente? Pues fijaos, tanto la descripción de los libros, aquí tenéis una ilustración de uno de los libros de Mary Poppins, es uno de los que tengo por allí puesto, por allí puesto, y tanto en el libro como en el cine, Mary Poppins se describe, pues, como una niñera con el pelo recogido, negro, más bien, bueno, pues, más bien delgada y, sobre todo, con un porte, ¿no?, un poco serio, al principio, una persona muy recta que impone, ¿no? Bueno, fijaos, aquí tenemos una imagen en movimiento de la llegada de Mary Poppins a la casa de los Banks a través del viento del este, con este paraguas que también es muy especial y ahora conoceremos por qué. Mary Poppins, por lo tanto, tanto en el libro, tanto el personaje del libro como en la película, usa la magia para cuidar a los hijos en el primer libro y en la película de los Banks. Siempre lleva un sombrero y un paraguas muy especial. Bueno, os digo que el paraguas, fijaos, yo tengo hasta el paraguas, ¿eh? No sé si lo veis. Este además me lo regaló mi compañera Isabel. ¿Y por qué es muy especial este paraguas? Pues, bueno, los que lo habéis visto en la película sabéis por qué, pero vamos a recordarlo. El paraguas de Mary Poppins habla. Me ha dado una gran idea, gracias. Y, lógicamente, uno de los principales momentos en los que vemos también esa magia de Mary Poppins es cuando llega volando a través del paraguas, ¿no? Con el viento del este, pero agarrada, ¿no? A su paraguas. Y podemos decir que Mary Poppins es una niñera amable, pero también es seria y firme cuando la ocasión lo requiere. La definición, además, más conocida, tanto en el libro como en la película, es que Mary Poppins es prácticamente perfecta en todo. Fijaos, en el libro, la figura de Mary Poppins es quizá un poquito más seria incluso que en la película. Ahora lo veremos, pero, por ejemplo, en el libro, Mary Poppins no canta. Como mucho, en los libros, pues, se cuenta que Mary Poppins se sabe alguna adivinanza, algunas nanas, pero no es precisamente lo que más caracteriza a Mary Poppins en los libros. Sin embargo, en las películas, en las dos películas, además, Mary Poppins canta y mucho, ¿vale? Esa es una de las principales diferencias entre el libro y la película, ¿no? Las películas. Pero tanto en el libro como en la película, Mary Poppins es prácticamente perfecta en todo. Es amable, pero también es seria y firme cuando hay que ponerse firme. Fijaos, esta imagen que veis aquí en movimiento pertenece a la primera película y pertenece al momento en el que el señor y la señora Banks, bueno, pues, deciden contratar a una niñera para su hijo porque, bueno, pues, su hijo ya son un poquito más mayores, se han escapado de más al parque, sin permiso y, bueno, pues, prefieren contratar a una niñera que los cuide. Pero, claro, para que Mary Poppins llegue con el viento del este y para ser la única niñera a la que contratan, el viento del este se lleva al resto de niñeras que estaban haciendo cola en la puerta de la casa de los Banks para poder ser ellas las escogidas. Entonces, el viento del este no solamente trae a Mary Poppins, sino que se lleva también a las otras niñeras para así Mary Poppins por no tener ninguna competidora, ¿no? Vamos a conocer un poquito más cómo es Mary Poppins. Hemos dicho que Mary Poppins es una niñera que nace en Inglaterra, que es mágica, que, además, parte de su magia está también en su paraguas, pero también en su bolso. No había escuchado alguna vez, seguro que sí, la expresión de, jolín, en el bolso llevan más cosas que Mary Poppins. ¿Por qué? Pues tiene una explicación. Este vídeo cortito que os voy a poner es precisamente cuando Mary Poppins llega a la casa de los Banks, conoce a Jane y Michael, ¿vale? Jane y Michael Banks y saca su bolso. Y vamos a ver por qué su bolso también es mágico. Una becha en el bolso. Mágico, completamente, ¿no? en el bolso donde estaban esas cosas y cómo pueden caber eso, un espejo y una percha en el bolso. Pero que saca más cosas, fijaos. Michael se esconde debajo, mira debajo de la mesa a ver si cae ahí algo. Una lámpara. Además, una lámpara precisamente no pequeña. Michael al principio piensa que es una bruja. Todo lo que va sacando del bolso, fijaos. Y el bolso no tiene nada en principio. Y hemos dicho al principio que tanto en la película como en los libros Mary Poppins es prácticamente perfecta. ¿Y eso por qué lo sabemos? Bueno, pues Mary Poppins lleva en ese bolso tan mágico y tan especial, lleva un metro, ¿vale? Un medidor. Y cuando ahora mide a Jane y Michael le dice el metro una frase sobre cómo son ellos. Vamos a verlo en el vídeo. Lo que le dice es en el caso de Michael un poco testarudo y a Jane un poco marisavidilla. Y cuando ella se mide aparece en el metro Mary Poppins prácticamente perfecta en todo. Bueno, y ahora vamos a conocer no sé si se ha activado el micro por ahí ¿queríais hacerme alguna pregunta o algo? No, seguimos. Bueno, ahora vamos a conocer por lo tanto a la autora de Mary Poppins porque hoy no conoceríamos a Mary Poppins y fijaos qué personaje tan conocido, tan famoso y bueno, tan de moda porque realmente ahora veremos la primera película de Mary Poppins que la dirigió Walt Disney es de 1964, ¿vale? Pero en el 2018 se hizo otra película de Mary Poppins y no solamente eso es que desde entonces Mary Poppins es un personaje muy, muy conocido. lo demuestra, por ejemplo pues toda la cantidad de libros que se editan constantemente una gran cantidad de bueno, pues por ejemplo muñecos aquí los veis también los más pequeñitos el paraguas de Mary Poppins el bolso de Mary Poppins la taza de Mary Poppins y eso que ya hace bastantes años del estreno, ¿no? de la primera película de Mary Poppins pero claro hay que dar o hay que tener en cuenta que nosotros tenemos a ese personaje gracias a su creadora y a su autora tenemos el personaje conocemos el personaje de Mary Poppins por los libros primero por los libros Pamela Traves Pamela Lyndon Traves eso es lo que significan las iniciales PL es la creadora y la autora de Mary Poppins y bueno es verdad que era una mujer como ha dicho Pilar al principio una mujer un poco era un poquito complicada ¿no? tuvo una vida verdad difícil y era una persona pues también difícil en ciertos aspectos ahora os contaré por qué pero vamos a conocerla un poquito más PL Traves en realidad no era su nombre verdadero ella utilizó ese seudónimo literario es otro nombre que ella utilizó que ella se ponía ¿para qué? bueno pues también en la época en la que en la que nació en la que vivía PL Traves no era muy fácil hacerse un hueco como mujer escritora entonces ella prefirió entre otros motivos ese y porque bueno pues tuvo una situación familiar con su padre complicada porque su padre bueno pues era alcohólico y ella quería deshacerse un poquito de ese apellido entonces pues bueno pues decidió por esos motivos ponerse otro nombre pero ella en realidad se llamaba Helen Lindon Goff nace en Maryborough en Queensland en Australia el 9 de agosto de 1899 y bueno ella muere en Londres el 23 de abril fijaos que casualidad 23 de abril día del libro de 1996 fue una escritora pero es que además también fue actriz y periodista británica pero lo más importante es que sepamos que fue la creadora de la famosa niñera de ficción Mary Poppins su primer libro de hecho se tituló así Mary Poppins y mirad para que veáis un poquito como era Pelle Travers para que veáis bueno como era su voz os voy a poner unos segundos este vídeo en el que se ve a Pamela Travers asistir precisamente en 1964 al estreno mundial de la película de Mary Poppins veis aquí aparecen fotografías precisamente aquí a la derecha tenemos a Walt Disney le hicieron una pequeña entrevista y sobre el estreno de Mary Poppins os tengo a contar algo muy curioso mirad Walt Disney estaba muy interesado en comprar los derechos del libro de Mary Poppins para poder hacer la película para poder hacer una película que esté basada en un libro tú tienes que comprar los derechos a la persona que ha creado el libro tú no puedes decir oye pues voy a rodar una película de Mary Poppins y si ese libro lo ha creado otra persona tienes que pedirle los derechos de autor entonces Walt Disney cuando sus niñas eran pequeñas un día pues la escuchó a su hija reírse ¿no? estaban leyendo un libro y se estaban riendo mucho entonces Walt Disney se acercó y le preguntó a su hija que por qué qué libro era el que le hacía tanta gracia y su hija le dijeron que el libro que estaban leyendo que le gustaba mucho y le hacía mucha gracia era Mary Poppins entonces Walt Disney dijo ay pues yo quiero hacer una película sobre Mary Poppins si a mi hija le gusta tanto y se ve tan tan divertida la obra el libro lo voy a leer y me gustaría hacer una película pero pero se encontró con que Pelle Traves no era una mujer fácil ¿sabéis cuántos años estuvo Walt Disney detrás de la autora Pamela Traves para que le vendiese y le cediese los derechos de autor de Mary Poppins? 15 años estuvo detrás de ella pidiéndole que por favor accediese a firmar el contrato para que él pudiese hacer la película sobre Mary Poppins 15 años después de esos 15 años bueno pues Pamela Traves accedió a venderle los derechos de autor del primer libro de Mary Poppins a Walt Disney pero tampoco se lo puso muy fácil durante el rodaje de hecho hay una película que se estrenó también hace muy poquito que narra precisamente esa historia sobre cómo a Walt Disney pues le costó 15 años que parece que son pocos 15 años comprar los derechos de autor de Mary Poppins del primer libro ojo del primer libro esa película se llama Al encuentro de Mr. Gun por si no la habéis visto yo os la recomiendo ¿vale? porque también es muy bonita y bueno fijaos esta foto se hizo en el estreno como hemos visto antes el vídeo se hizo en el estreno de Mary Poppins pero Walt Disney terminó tan harto de Pamela Traves que no la invitó al estreno no la invitó pero ella dijo como que Walt Disney no me invita al estreno de la película que se basa en mis libros y ella se plantó allí en el estreno entonces bueno pues curiosa esta fotografía porque primero es de las pocas que hay de ellos dos juntos y luego bueno pues es curioso más que nada por eso por saber que Walt Disney no invitó a Pamela Traves a la autora al estreno de la película de Mary Poppins pero ella fue allí porque era su libro evidentemente ¿no? y fijaos ya que hablamos precisamente de los libros de Mary Poppins estos son los libros que Pamela Traves escribió sobre Mary Poppins el primero como he dicho al principio titulado Mary Poppins el segundo Mary Poppins vuelve el tercero Mary Poppins abre la puerta además tened en cuenta que en cada uno de estos libros Mary Poppins visita a diferentes familias Mary Poppins en el parque Mary Poppins de la A a la Z Mary Poppins en la cocina Mary Poppins en la calle del cerezo y Mary Poppins en la casa próxima ¿no? en la puerta próxima y de todos estos libros solamente se han editado en español unos cuantos por ejemplo yo tengo aquí Mary Poppins abre la puerta ¿vale? se han editado en español Mary Poppins el regreso de Mary Poppins o Mary Poppins vuelve Mary Poppins abre la puerta y Mary Poppins en el parque ¿vale? este es por ejemplo Mary Poppins en el parque y fijaos también que curioso que esta es una de las primeras ediciones esta es una de las primeras ediciones del libro primero de Mary Poppins que se editó en español ¿vale? pero es que el último la última de las últimas ediciones es de hace dos años por eso digo que Mary Poppins siempre es un personaje que está de moda este se editó hace dos años y es también el primero Mary Poppins y vuelve Mary Poppins en este libro en este volumen tenemos los dos libros recogidos ¿vale? bueno resumiendo podemos decir entonces que Mary Poppins ¿alguien ha escrito? no sé si es que tenéis alguna pregunta por aquí ah no, no no hay ninguna pregunta Mary Poppins está basado en un personaje real pues ay me gusta mucho esa pregunta me gusta mucho esa pregunta te voy a contar me gusta me gusta esa pregunta mira en la película El encuentro de Mr. Van precisamente se recoge un poquito esa historia resulta que la autora Pamela Travers de pequeña pues sufrió mucho la verdad ¿por qué? pues porque su padre bueno pues era alcohólico ellos se querían mucho ella quería muchísimo a su padre pero su padre pues por problemas sobre todo en el trabajo pues perdía muchas veces los trabajos nuevos a los que él comenzaba a trabajar entonces bueno pues se iba a los bares y bebía constantemente y enfermó entonces bueno pues al cabo del tiempo la autora Pamela Travers que estaba muy unida a su padre pues sufría muchísimo viendo a su padre así y el padre tristemente fallece fallece además cuando ella tendría pues tenía 12 años así más o menos y en ese momento la hermana de su madre es decir una de sus tías llega a la casa para poner un poco de orden además era una mujer su tía era una mujer pues muy seria también que quería bueno pues solucionar en ese momento la tristeza que tenían Pamela y su hermano pequeño y su madre por haber perdido a su padre por lo tanto a tu respuesta te tengo que decir que sí para Pamela Travers Mary Poppins representaba un poquito a esa tía que llegó cuando su padre había fallecido y que ayudó a poner en orden la casa de hecho una de las canciones de Mary Poppins es con un poco de azúcar ordenar la habitación pues eso está basado en cómo Pamela Travers la autora veía a su tía y fijaos también porque sobre eso mismo se han hecho se han hecho otro tipo bueno se han hecho muchísimas investigaciones incluso sobre Mary Poppins y también tiene un poquito se cuenta que Mary Poppins se basa en está inspirada también en cuentos de hadas en aventuras mágicas de algunos textos orientales ¿vale? de mitología griega incluso porque tiene algunos puntos pues el uso de la magia que proceden de estos cuentos de hadas entonces a tu respuesta te puedo decir que sí que se basa en Pamela Travers se basó en una tía suya hermana de su madre y en algunos cuentos de hadas tened en cuenta que a Pamela Travers le encantaba también imaginar y escribir desde muy pequeña fijaos estos libros son los dos de los que podemos disfrutar en español ¿vale? este que os he enseñado el de Mary Poppins si vuelve Mary Poppins y aquí os pongo algunas de las ilustraciones originales ¿vale? estas son las ilustraciones que contenían los libros originales los primeros libros de Pamela Travers este último además si habéis visto la película de 2018 la última se parece a una escena del final de la película no sé si por aquí ya me habéis hecho otra pregunta más ¿no? ¿qué es lo que más te impresiona de Mary Poppins? ¿qué es lo que más me impresiona? ¿qué es lo que más me impresiona? bueno una pregunta difícil es difícil esa pregunta pues mira a mí me gusta mucho o me impresiona mucho primero conocer la historia de la autora ¿vale? eso me gustó mucho porque me ayudó a entender por qué Pamela Travers inventó este personaje y concretamente del personaje Mary Poppins bueno pues me gusta mucho cómo ella es capaz de combinar el juego y la diversión con bueno pues con las con las obligaciones que también tenemos en el día a día entonces a mí eso me parece magnífico ¿no? me parece estupendo aparte de claro tener un bolso como tiene Mary Poppins sacando miles de objetos y pero me gusta mucho sobre todo eso primero conocer la historia de la autora y segundo que Mary Poppins es capaz de combinar la diversión con la obligación ¿no? no sé si hay por ahí que he escuchado el chat ¿vale? bueno voy a contar ya la última parte que es bueno ya habéis visto las ilustraciones ¿vale? estas son las ilustraciones originales fijaos la escena de de Bert el desollinador con Mary Poppins en la primera película y bueno habíamos dicho al principio que Mary Poppins canta en las películas pero en los libros no esa es una diferencia fundamental ¿vale? que tenéis que saber y es que Mary Poppins sí canta pero no canta en los libros en los libros sí que bueno pues hay más adivinanzas ella se sabe trabalengua algunas nanas ¿vale? y bueno esta canción es la que le comentaba antes al compañero que me había preguntado que es capaz de combinar la diversión ¿no? con en este caso con ordenar la habitación ¿veis? la habitación está completamente desordenada y más o menos por aquí a mitad de la canción empiezan a ordenar claro empiezan a ordenar haciendo uso un poquito de la magia así es mucho más fácil ordenar ¿no? y hacer la cama ¿veis? ahora ya utilizan también la magia Jane y Michael para ordenarlo absolutamente todo esto también me gusta de Mary Poppin poder ordenar así creo que es una ventaja bueno y os quiero os quiero recordar os quiero que veamos brevemente uno de los personajes también que es muy importante en los libros y en la película pero en los libros muchísimo Bert es uno de los mejores amigos de Mary Poppins cuando hace buen tiempo Bert dibuja pinturas que se convierten en realidad en el suelo y cuando llueve en los libros se dedica a vender cerillas en los libros porque en la película Bert es limpiador de chimeneas y fijaos en la película él toca diferentes instrumentos que lleva en una mochila en los platillos una armónica pero en los libros él toca un instrumento que se llama la zanfona la zanfona este instrumento que veis aquí de tipo medieval mirad como suena es curioso vale música muy típica ¿no? de la edad media pues este instrumento es la zanfona y es el instrumento que toca ver en los libros y bueno hemos dicho que cuando no se dedica en este caso a vender cerillas o a limpiar chimeneas en la película Bert dibuja pinturas que se convierten en realidad en el suelo ellos hay una escena en la que ellos se meten en uno de los cuadros de Bert y viajan hasta ese paisaje ¿no? y bueno ya os voy a dejar ya los 15 últimos minutillos para bueno proponeros una una actividad y para que me preguntéis si queréis más cosas pero os quiero enseñar pues bueno el personaje de Mary Poppins cómo se traslada al cine la primera película de la que ya hemos hablado en 1964 es una de las primeras películas en las que se combina la imagen con los dibujos fijaos veis que se combina los dibujos con eso de otra vez a petición del público quiere decir que cuando se estrenó Mary Poppins tuvo tantísimo éxito que los años posteriores se siguió proyectando en el cine ¿veis la combinación de dibujos? con Julie Andrews en una auténtica creación con un poco de a tu cara y papila ¿qué os dan? la píldora ¿qué os dan? si hay un poco de a tu cara y papila ¿qué os dan? satisfechos tomaré aquí aparece ver ¿no? Dick Van Dyck bueno pues esta es la película de 1964 pero en el 2018 se estrenó otra película también fabricada ¿no? por Disney dirigida en este caso bueno por otro director lógicamente porque Walt Disney falleció pues un par de años más tarde del estreno de Mary Poppins la primera película y bueno si Pamela Traves estuviese viva no le hubiese gustado nada que se hubiese hecho una segunda película eso lo tengo que decir porque ella pues no quería que primero que Mary Poppins cantase porque decía que eso en sus libros no estaba y que se mezclasen los dibujos con imágenes reales tampoco le hacía mucha gracia Pamela Traves era un poquito más seria como para mezclar en ese caso bueno pues lo típico que se hace en las películas de Disney no sé si la habéis visto lógicamente es otra actriz pero esta es la película de 2018 vuelve Mary Poppins basada también en muchas de las historias de los libros pero no todas no todo el argumento de la película es o procede de los libros de Mary Poppins estos son Jane y Michael de mayores y estos son concretamente los hijos de Michael Banks si no lo veo no lo creo estaba volando una copeta y se enredó en una niñera Mary Poppins has puesto parece que ella se enverjeció de verdad como se comenta la edad de una dama que ha subido a todos los animales veis hay cosas que son muy parecidas a la primera película como el espejo lógicamente los niños que ya han crecido pero son Jane y Michael y por supuesto en esta película también canta Mary Poppins hay una canción además que a mí me parece que bueno es divertida y que quiero que la que la veáis y ahora ya cuando la veamos me preguntáis estos últimos 10 minutos si queréis más cosas vale la canción se titula por su tapa un libro no deberéis juzgar espera un momentito lo voy a poner un poco más alto oros y yeguas crías y gorriones bienvenidos a esta función de funciones tengo el honor de presentar a nuestra célebre invitada de esta noche la única la inigualable Mary Poppins veis que sigue habiendo esa mezcla de dibujo con imagen real mi corazón re bemol mayor el tío Gutenberg fue un ratón de biblioteca en Charing Cross sus libros no he dejado de estimar me contaba las historias cuando no empinaba el codo del bibliófilo más sabio y su máxima os quiero hablar de que un libro por su tapa nunca se tiene que acudar quizás la caza se desnace que el malvado es el talán si sabéis de orar entre líneas hay mil pistas a seguir y puede que hayáis comprendido mal por su tapa un libro no deberéis juzgar me dijo si nos pondrías un ejemplo enseguida nely rubinera de madera pero había un matín tenía pelada la parte elevada pero verde la raíz y en la primavera que brotaba el señor normal lo ignoró y la plantó ahora hay retorios aquí y allá demuestra que un libro por su tapa nunca se tiene que acudar quizás tras la tapa se destape que el malvado es el talán si sabéis leer entre líneas hay mil pistas a seguir y puede que hayáis comprendido mal por su tapa un libro no deberéis juzgar si les contamos el del avión de recachón por supuesto esa historia me encanta cuéntala entonces lady jacinta guacamayo sus tesoros se escondió y vestía nada más dos plumillas y un plumón ya nadie le robaba por su pobre cocción si no se puede ni vestir no esconde nada de valor un libro por su tapa nunca se tiene que juzgar si tantas las tapas se destape que el malvado es el talán talúrrali 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 talán talán y puede que hayáis comprendido mal por su tapa un libro no deberéis juzgar talán cuéntanos el del bribón y el rey es muy bueno ese no es un poco largo claro pero cuando antes empieces antes acabas era así una vez un cuento en el que un rey en su castillo se enterró y jamás salió al colegio nunca fue él nada aprendió tenía armas escudos ministros sesudos pero triste estaba él ¿por qué? porque de números jamás nada supo ni leía un renglón su corona pero imensa su cerebro de un ratón de la reina emitieron la proclama que supieron niños damas caballeros del pueblo pero a los profesores quiero y si cual proquero se acercaron del este del oeste y del sur de ciudades facultades a instruirle con su luz pero el rey no aprendió alguien lo tuvo que pagar y la reina a los maestros la cabeza ha ido a cortar y además todas las virdas recibieron una nota real pero un día sin más se escuchaban y encantar decía yo soy un rey bonilla rey buen señor y la reina escondió sus alarmas por temor de este loco señor que imparte reglas de valor dijo sea un rey feliz disfruta de tu condición y jamás pretendas ser otra persona piénsalo todo fue diversión le encontró un amigo el rey fueron hacia el arco iris juntos lo pasaron bien y tras fiar lo aparente lo real menos con el doctor la verdad es la que hay que esta charlatán os trae lo que cuenta es lo que hay dentro de uno mismo si os fijáis vale entonces bueno como veis en las dos películas las canciones son fundamentales no bueno en los libros no por eso yo lo que quiero es invitaros a que conozcáis los libros de de Mary Poppins y bueno está claro que hay una palabra que también es muy conocida pero es conocida en las películas de Mary Poppins que es supercalifragilístico espialidoso esa palabra no existe en los libros de Mary Poppins de nuevo en este caso bueno pues fue una invención de Walt Disney y bueno no es fácil ¿no? aprenderla ahora me vais a decir si sabéis vosotros esta es la parte ¿no? esta es la parte musical quizá más famosa de la primera película que hace bueno pues la que se explica qué significa o para qué se utiliza esa palabra que es supercalifragilístico espialidoso anda dicen con soltura sonar armonioso supercalifragilístico espialidoso veis la mezcla de los dibujos con la película bueno y a mí me gustaría llegado ya a este punto si sabéis decir supercalifragilístico espialidoso ¿quién sabe decirlo? ¿sí? ¿y sabéis decirlo al revés? ¿sí? venga venga ¿quién se atreve? ¿quién se atreve? contadme supercalifragilístico espialidoso ¿y sabéis decirlo al revés? que también es la película supercalifragilístico espialidoso muy bien muy bien muy bien os voy a enseñar al revés también aparece en esta escena de la película y al revés al revés supercalifragilístico espialidoso es supercalifragilístico espialidoso muy bien muy bien pues al revés chicos es sodiliti escotiliski fralicapersu que eso sale también en la película y bueno supercalifragilístico espialidoso si lo dice muy repito son los gloriosos muy bien muy bien veo que soy fan algunos de Mary Poppins me alegro mucho por lo tanto a lo que yo invito ahora es a que os adentréis en las historias de Mary Poppins en los libros si os gustan las películas los libros os van a encantar además sería un homenaje que le haríamos a la creadora de Mary Poppins porque tened en cuenta eso que Mary Poppins no luego Walt Disney ha hecho las películas pero no es una idea de Walt Disney es una un personaje mágico de los libros y que sale de la imaginación de Pamela Traves y bueno creo que son y 25 nos faltan 5 minutitos por si queréis hacerme alguna alguna pregunta o comentarme algo yo os quería proponer que bueno me haría mucha ilusión si podéis enviarnos a programa educativo los que queráis o apetezca un dibujo sobre Mary Poppins eso me me encantaría algunos de los de los ¿quién es la protagonista de Mary Poppins? ¿cómo? ¿cómo? no lo he entendido ¿quién es la la protagonista de Mary Poppins? ¿quién es la protagonista de Mary Poppins? pues mira la protagonista de la primera película fue la actriz que mejor podía protagonizarla que fue Julie Andrew en 1964 y ahora en la última película en 2018 bueno ha sido Emily Bloom no lo hace tan bien como Julie Andrew pero está bien no lo hace mal no lo hace mal ¿cuánto te gusta Mary Poppins? ¿cuánto hace de que te gusta Mary Poppins? pues mira es que yo la película la vi súper pequeñita la vi con 5 o 6 años desde ahí me gusta Mary Poppins y hace unos cuantos ahora aproximadamente 7 u 8 años descubrí la historia que había detrás y reaccionarlo más o menos ¿a ti te gusta? ¿te gusta Mary Poppins? eso aún sí eso aún sí dice preguntan en el IE de Silué que me llevó a estudiar el personaje a la autora pues mira precisamente bueno yo desde que empecé a ser fan de Mary Poppins siempre he ido coleccionando interesándome un poquito bueno un poquito o mucho por el personaje entonces cuando ya descubrí porque yo al principio pensaba que Mary Poppins era una creación de Disney y cuando descubrí que no que era una creación de una autora y que había libros sobre ella pues entonces ya me decidí de lleno a investigar un poco más ¿qué es lo que más te gusta de Mary Poppins? oye os tengo que decir también que es la peli favorita de Pilar Núñez que también está ahí lo que más me gusta de Mary Poppins como he dicho antes a ver es que os tengo que aclarar me gustan los libros y me gusta la película sobre todo de 1964 de los libros me gusta el personaje en sí porque dentro de pues esa seriedad y de esa firmeza pues transmite mucho mucho cariño muy entrañable con los niños me gustan todas las aventuras que se cuentan en los libros y en la parte de la película bueno pues también me gustan mucho las canciones la imagen la escena que mezclan los dibujos con las imágenes reales en fin ¿alguna pregunta más? la magia efectivamente pero en los libros vais a descubrir muchísimas más aventuras mágicas ¿eh? porque fijaos son muchísimos libros yo tengo una pregunta María mira dice que es prácticamente perfecta ¿qué defecto tiene Mary Poppins? porque dice que tiene es prácticamente dice que hay un punto ahí que de falta de perfección ¿qué defecto tiene en cuenta es para Mary Poppins? mira yo creo es una buena pregunta una buena pregunta la verdad es que nunca me he planteado que tuviese algún defecto pero quizá puede ser puede ser bueno pues es que no sé cómo decirlo no es la colonia que usa creo que la colonia que usa no, no pues a ver la verdad yo creo que ella dice en realidad creo que es perfecta lo que pasa es que ella dice que es prácticamente perfecta por ser un poco humilde esa es la respuesta buena respuesta María en realidad ella diría ella diría que es perfecta en todo pero para tener esa pizca de humildad y no ser imperfecta pues se dice que es prácticamente perfecta perfecta muy buena respuesta María muy buena respuesta hombre yo creo que el defecto que tiene es que es mandona es un poco mandona es un poco mandona pero sabe combinarlo bien no, pero a mí en ese sentido me gusta mucho más la señora Vance que va a su aire y no es mandona pero la señora Vance la señora Vance vamos la señora Vance es una madre muy chula es una madre sí, sí a ver por ahí hay otra pregunta Rocío Sánchez hay una mano levantada venga no se oye bien no se oye bien si puede no se oye bien ¿qué te atrae de Mary Poppins? como no me he enterado ahí de nuevo ¿qué te atrae de Mary Poppins? otra vez por favor ¿qué te atrae de Mary Poppins? ah ¿qué te atrae de Mary Poppins? bueno un poco lo que os he dicho antes depende del libro me gusta mucho la aventura ¿vale? las aventuras que viven los libros que sabe combinar la diversión con bueno las obligaciones ¿no? quizá un poquito seria como dice Pilar en los libros es un poco más seria incluso que en las películas pero a mí me gusta esa esa capacidad que tiene además Mary Poppins para además lo digo sinceramente para hacer realmente lo que considera que es lo que tiene que hacer hay una frase que dice Mary Poppins en la película primera y que también se recoge en el libro y es que ella nunca da aplicaciones entonces bueno me gusta esa combinación de la diversión de las historias que viven muchas gracias no sé si queréis decirme algo más espero que hay dos manos levantadas no sé si por error una es de la profe Alicia y otra de la profe Carmen Jiménez Ariza ¿cuál es tu libro o película favorita de Mary Poppins? mira mi película sin duda la de 1964 la primera ¿vale? y el libro mi libro favorito es 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 este esperad un segundito que me levante y os lo enseño que además tiene una dedicatoria muy bonita para mí este libro o sea el primero el primero pero concretamente con esta edición que la hizo el círculo de lectores tiene unas ilustraciones muy muy bonitas este es el que más me gusta ¿vale? este libro el primero pero en esta edición ¿vale? bueno no sé si tenéis alguna pregunta más en la clase de la profe Rocío Sánchez ha levantado la mano también ¿vale? no sé si era el que habían hecho antes y ya no han quitado la mano no sé si se le ha quedado os van a preguntar venga ¿está bien? venga ¿cuánto tiempo tenemos para hacer el dibujo del metipote? todo el que queráis todo el tiempo que queráis cuando tú tengas tu dibujo nos lo mandáis por correo electrónico pero no hay un tiempo concreto ¿vale? le va a hacer mucha ilusión os lo digo de verdad ¿eh? recibí vuestros dibujos que lo subiremos luego al museo virtual que estamos haciendo estamos haciendo un museo con los dibujos que vosotros enviáis así que cuando los mandéis ahí en la barra los podréis ver en nuestra página web otra pregunta venga ¿cuál es el premio? no no hay premio no hay premio es simplemente compartir compartir no es un concurso bueno lo subiremos a la página web que tenemos de la de Duca de la Universidad de Granada entonces ver tu dibujo ahí que a ti te puede decir que tu dibujo esté en la página web de la Universidad de Granada puede ser un premio aunque sea pequeñito pues ese sería el premio ¿vale? y mi agradecimiento por supuesto nuestro agradecimiento por supuesto muy bien gracias muchas gracias pues nada buenas tardes a todas y a todos muchas gracias por vuestra asistencia esperamos que os haya resultado la charla entretenida y sobre todo que os animéis a ver la película y mejor todavía a leer el libro ¿vale? de Mary Pop así que hasta la próxima nos ha encantado contar con vosotros y vosotras muchas gracias chicos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!